hola a todos bienvenidos a camina come vive yo soy chelo y en esta sección del canal encontrarás recetas y vídeos fáciles rápidos y divertidos que te facilitarán tu paso en la cocina así que nos ponemos un delantal porque ya comenzamos para elaborar la crema de cacao y avellanas primero tenemos que tostar un poco las avellanas que es la base principal de esta crema para tostar las avellanas las voy a poner en una sartén a fuego muy bajo y espero a que se doren un poco por cada lado y de vez en cuando lo que tengo que hacer es revolverlas un poquito esto hace que se tueste ligeramente la avellana se intensifica su sabor y también suelta una parte de su piel y así retiramos algunos trozos de la piel para que la crema sea más suave se pueden tostar también en el horno pero yo lo hago directamente en una sartén a fuego muy muy bajo y las dejo así como media hora y de vez en cuando las voy revolviendo colocamos todas las avellanas tostadas sobre un trozo de papel y un paño de cocina y las voy a raspar ligeramente con el papel para que ellas terminen de soltar su piel luego las escojo directamente y ya todas las pieles han quedado sobre el papel de cocina algunos de los ingredientes y utensilios que utilizo durante el vídeo los puedes conseguir en nuestra tienda amazon camina come vive te dejo el enlace en la cajita de descripción voy a colocar todas las avellanas que ya deben de estar casi casi frías las coloco en la batidora y comienzo a triturarlas voy a agregar dentro del vaso de la licuadora 80 gramos de aceite de girasol que también lo puedes sustituir por aceite de oliva suave aceite de maíz o aceite de coco sería la misma cantidad para cualquiera de los aceites que escojas y seguimos triturando muy bien la mezcla porque eso es justamente lo que queremos que las avellanas se vayan volviendo una pasta luego voy a agregar 80 gramos de cacao en polvo agrégalo con mucho cuidado porque el cacao vuela y puedes ensuciarte de pies a cabeza luego agrego una cucharadita de esencia de vainilla agrego una pizca de sal también esto le realza mucho el sabor a la mezcla y voy a agregar 80 gramos de eritritol que va a ser el edulcorante con el que vamos a endulzar esta mezcla el eritritol lo podemos sustituir por sucralosa o también conocida como esplenda xilitol stevia o azúcar de coco yo siempre agrego una pizca de sucralosa porque el eritritol tiene un poder endulzante de un 60% y para mi gusto necesito algo más dulce por lo tanto con una pizca de sucralosa ya alcanzo el dulzor con el que a mí me gusta esta mezcla en este momento ya tenemos todos los ingredientes en la licuadora y lo que vamos a hacer es seguir licuando por varios minutos de 3 a 5 minutos hasta alcanzar una mezcla muy cremosa y densa puedes rectificar la densidad de la mezcla agregando si la ves muy espesa puedes agregar un poco de aceite o si la ves muy líquida podrías agregar un poquito más de avellanas luego hay que envasar esta mezcla en un frasco de cristal que esté muy muy limpio y seco lo puedes esterilizar también en agua hirviendo pero siempre y cuando tiene esté muy muy seco y la mezcla esta mezcla al no contener azúcar lo ideal es guardarla en la nevera y nos puede durar hasta seis semanas y ya tenemos lista nuestra deliciosa crema de cacao y avellanas que no tiene nada que envidiarle a las cremas de cacao comerciales es muy versátil te puede servir para untar galletas tostaditas de pan para hacer cualquier tipo de postres rellenar tartas rellenar una masa genovesa lo que quieras es sumamente versátil y te puedo asegurar que es deliciosa espero que la disfrutes que es el que te ha gustado y te puedo asegurar que es deliciosa crema de cacao cualquier duda sugerencia o comentario que te haya surgido durante este vídeo me puedes dejar un comentario en el buzón de comentarios que se encuentra por aquí abajo toda la receta de este vídeo te la dejo en la cajita de descripción del vídeo me puedes seguir por todas estas redes sociales que van apareciendo por aquí y es muy importante que te suscribas a este canal si te suscribes puedes saber que voy a cocinar si camino por algún lugar o si te hablo de algún tema en particular para que te puedas suscribir al canal te dejo el botón de suscripción en el centro de la pantalla suscríbete ya mismo al canal muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo vídeo chao